La Hispana presenta Iniciamos Es momento ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a estas plataformas que van a llevarle a usted todo lo que acontece en el deporte de Tabasco Muchísimas gracias a Terry Hispana por abrirnos las puertas precisamente para poder llegar a todos ustedes y a todo su extenso y vasto público que tiene Ahora sí que podemos decirlo de esta manera a nivel mundial y también a través de Juan Carlos Marín Cano como siempre en las redes sociales Que bueno, hoy ya usted lo está ahorita por comprobar, tenemos un invitado muy especial para iniciar con este proyecto de expansión de Juan Carlos Marín Cano y Autoridad Deportiva Ahora con TV Hispana que reitero, agradezco a los directivos, a todo el personal técnico y de producción que nos han dado la oportunidad de estar aquí con ustedes Y saludamos a quien es nuestro invitado y le insistimos porque queremos que fuera el primero precisamente en venir A Juan Carlos Manzur, Presidente Ejecutivo de los Olmecas de Tabasco Juan Carlos, muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros, por ser parte de esto que para mí es muy importante en mi desarrollo profesional Y que bueno, que mejor que la gente no nada más de Tabasco sino de muchas partes de nuestra geografía Quieren saber qué pasa con los Olmecas de Tabasco, buenos días y bienvenido Así es, bueno primero que nada agradecerte la oportunidad y bueno para mí es un halago estar presente e inaugurar contigo este nuevo programa Y estamos listos para platicar sobre todo de los Olmecas y que es toda tu afición, que es lo que quieres saber de lo que estamos haciendo para esta temporada 2019 en los Olmecas de Tabasco Fíjate que anduve en la zona de los Olmecas en estos días, este fin de semana pasado Y de, qué será, de 10, 5, 6, oigan los Olmecas, cómo los ve, cómo cree que van a salir Será que ahora sí vamos a ser campeones, tranquilos, despacio, que se está trabajando para ellos Y precisamente por eso era la intención, porque la inquietud está no nada más en Juan Carlos Medellín Sino en toda la gente que quiere saber qué va a pasar con su equipo Vámonos desde el principio, desde que llegas precisamente a dirigir los destinos de los Olmecas Y que podríamos remachar la primera parte hasta la presentación del Mane Yo creo que esa es la primera etapa, porque ahí pudiste abarcar infraestructura Cómo vas a hacer los mecanismos de publicidad Quiénes sí, quiénes no van a estar como proveedores en tu espacio Los arreglos de la atención al público El cambio que quieres hacer La imagen que van a manejar hacia el exterior Que la gente vea que es algo que no era lo habitual Sí, precisamente digo así es, creo que tú lo viviste y lo estás palpando Este fin de semana la gente pregunta Y yo creo que con la presentación que hubo del equipo Eso es lo que queríamos, se cumplió el objetivo de empezar a calentar el ambiente Y que el aficionado, la gente de Tabasco y de los estados vecinos Vean que venimos con otra imagen Vamos a cambiar, el club lo debemos de cambiar Primero que nada deportivamente Debemos de tener un éxito con el club Y creo que sí se puede Se puede y lo vamos a hacer Pero no nada más es el club de béisbol Tenemos que arreglar también todo lo que es el Parque Centenario El Parque Centenario está también en muy malas condiciones Tenemos que darle un mejor espectáculo al aficionado Que paulatinamente lo va a ir viendo Ya empezamos a arreglar ahorita en el Club House Ya empezamos a arreglar la caja de bateo que tenemos en el Club House Se está arreglando Porque se llovía más adentro que afuera Estaba en muy malas condiciones Y bueno, normalmente el club de los Olmecas Entrena de 4 a 6 de la tarde En época de abril y mayo, junio El sol es muy fuerte Entonces necesitamos que tengan una adentro del estadio Donde se sientan a gusto Y donde puedan practicar tanto batedores como pitchers Y bueno, también ya se empezó La construcción de 6 palcos Porque palcos son muy pocos los que habían Hay mucha gente que quiere palco Y empezamos una construcción de 2 palcos Del lado del Red Field Y 4 palcos del lado del Red Field Y eso lo está haciendo la iniciativa privada Y bueno, nosotros le vamos a pagar con temporadas A ellos, ¿no? Y ya posteriormente Aproximadamente yo creo que le vamos a pagar Con dos temporadas Y a partir de la tercera temporada Pues ya se la empezamos a cobrar Y bueno, ya quedó también esa infraestructura En el estadio, ¿no? Sí, como un activo, ¿no? Que ustedes adquieren de esa manera Exactamente De otra forma, pues no lo íbamos a poder hacer Entonces le vamos a dar también Vida diferente Bueno, vamos a Paulatinamente La gente va a ir viendo Que se van a empezar a componer Una de las jejas principales Son los baños Este, lo vamos a empezar a arreglar también Paulatinamente van a ir viendo el cambio Baño por baño Que se va haciendo Pero aquí yo me voy a atrever A interrumpirte Para que también Este Seas muy estricto Con la gente que utiliza los servicios Sí Muy estricto Tenemos que tener Una gente encargada Así es No respetamos Rompemos No nos interesa La llave le damos más vuelta de la normal O la apretamos mucho Para que el que venga Le cueste trabajo Y ahí es donde se empiezan a deteriorar Y se rompen Sí Sí, sí También Tienes razón Ay, entiéndelo Porque está tomado Entiéndelo Porque No, 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 no Hay que cuidar Exactamente Hay que cuidar Pero todos los baños Van a estar vigilados También igual Para que cuando las personas entren Vamos a tener Una persona vigilando Y Que lo mantenga Totalmente limpio Durante todo el partido Yo creo que la persona También La gente El aficionado Cuando entra a algún lugar Y lo ve limpio Cuando se va Cuando se va Lo vuelve a dejar Limpio Si Si lo ve todo sucio Pues uno más Dale, vale Y lo sigue ensuciando Exactamente Así es como Como queremos Queremos hacer Queremos manejar las cosas Y bueno Al que se cache también Haciendo algo indebido Pues obviamente Se lo vamos a poner a la autoridad Eso sería bueno Eso es lo que vamos a hacer Para que sepan que hay una consecuencia Si tú no actúas bien Así es Entonces son parte de los cambios Que vamos a hacer Queremos hacer también Todo un cambio Una reingeniería En todo lo que es La esplanada también del equipo Para Tener Una gran variedad De comida De bebida Antes Durante Y después del partido También tratando de tener Un circuito cerrado Para el que quiera bajar Con el partido A consumir algo No se lo pierda Y esos negocios Tengan también Un circuito cerrado Pasando el partido Muchos se quejan de eso Que no lo llegan a ver Porque el otro No se quiere perder nada Y cuando ya vas a tener Esa opción Bueno Ahí va a cambiar La cosa Exactamente Eso es importante Y obviamente Pues lo primero que nada Todo ese éxito Va a ser redundado En que el equipo De béisbol También Deportivamente Ande bien Y es lo que vamos a buscar Tenemos que buscar Un equipo Que mínimo Juegue pelota de 500 Como se dice En el gol del béisbol Que juegue pelota de 500 Y que esté Más cerca De los primeros lugares Que de la cola Como normalmente estaba O sea de un cuarto lugar Hacia arriba Eso es lo que queremos Y lo que vamos a tratar Y lo que vamos a buscar Así es Es lo que vamos a buscar Y como primer objetivo Obviamente es Pasar a los play-offs Pues si Y yo De los 16 Que están buscando participar Yo creo que todos Tienen en la mente eso Así es Que van a ser protagonistas Y solamente a uno Se debe hacer Ser campeón Si Solamente a uno Y el que más cerca Esté Pues Se puede decir Que está cumpliendo Más con el objetivo Claro El primer objetivo Es pasar a play-offs Tú sabes que ya en play-offs Cualquier cosa puede pasar Hasta la suerte Está implicada ahí Que ayuda mucho También Y O se encarrile el equipo Porque eso suele pasar También igual Y este Y bueno Quien sabe que pueda pasar Ya estando en play-offs No Todo puede pasar Muy bien Fíjate que Aquí Este José Hernández Que es el culpable Que yo esté aquí Le mando un saludo Y Muy sincero Y un agradecimiento También Este Nos desea éxito Aquí en el programa Y además Te mando saludos José Hernández Un experimentado En la cultura Muchas gracias Y todo lo que tiene que ver Con el buen gusto De la gente Él lo tiene Aquí en TV Hispana Le invitamos a que lo vea El turco Rodrigo El turco Alcázar Saludos a la licenciada Juan Carlos Manzur Y una felicidad Y éxito En tu nuevo proyecto Amigo Medellín Emito en Madrigal En cuanto a promociones Que habrá Saludos Medellín Un saludo gustarte Como digo yo En la televisión Y este No Las promociones Van a continuar Las promociones Siempre han existido En el club de béisbol Siempre No me la sé No Pero Siempre hay Que si el dos por uno Que el dama gratis Que el niño Con la familia Niños Todo Es el que lleva un jersey Que la gorra El día del estudiante Oye van a Van a regresar Una promoción importante Y aquí están allá Tras Bambalinas 2 Que no me dejarán mentir Charlelevi Dios Corides Este Dieron mucho éxito Aquellas famosas promociones De hacer vendir Al municipio No también Dedicarle a un municipio Queremos 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 Participar ahí Ver si podemos Hacer alguna clase De arreglo De acuerdo Con las presidencias Municipales La mayoría De las presidencias Municipales Del estado de Tabasco Tiene un autobús Entonces Vamos a buscar Tratar De hacer un Acuerdo De venderle Un paquete Se puede decir Un paquete Que incluya El traslado La entrada Y de vuelta A su lugar De municipio Por un determinado Precio Y hacer ese acuerdo Con el autobús Que tienen En sus ayuntamientos Claro que tenemos Que participar Con ellos Lo tenemos que traer Para acá Igual A todos esos aficionados No y aparte Trayéndolo La primera vez O la primera serie Les da el gusanito Y ya después Dicen No yo me voy Vieja Ni modo Hay que quedarse Si quieres Vamos Y ya quedamos Quedamos en Villamosa Y aprovecho Mucha gente Para hacer otras cosas Si y la gente Tiene que ver Que tiene Así como Todo el mundo Pregunta Es el único Deporte De primera Que tenemos En Tabasco Así es De mayor nivel El de mayor nivel O sea De la liga mexicana El triple A Solo son 16 equipos Y bueno Hay fútbol Pero bueno Estamos en segunda En tercera división Entonces aquí La gente Desayuna Come Y cena Béisbol Y de lo que se trata Pues es eso Volver A regresarle otra vez El nivel Que tenía en antaño El club de béisbol Para que Para que la gente Tenga Un escape Tenga En que divertirse Durante La noche Después de Un arduo día De trabajo Oye Juan Carlos Lo calla Como nos decimos Ya Tenemos la bendita suerte Llamarnos igual Así es Ya cuando llamarnos Juan Carlos Ya estamos del otro lado Así es Y este Fíjate que la gente Me Insiste mucho Y yo siempre estoy En contra de eso Porque yo siempre Lo he dicho El que quiere Progresar Se preocupa por él En dar su mejor esfuerzo Su mejor trabajo La mejor cara Para que si Cuando vayas con otro Digan Si de todo ese montón Tú eras el único Que le echabas ganas Que le pegabas Que esto Que lo otro Y si vente para acá Y aquí está Y los demás No van a tener esa suerte Entonces ahí me dicen No es que no les pagan A los peloteros Por eso no juegan Como cuando les pagan No juegan Igual que cuando no les pagan O cuando se van De aquí Si juegan bien Esa ha sido una constante De la gente O lo que Los mismos medios De comunicación Como este Les hemos metido En la cabeza De que el pelotero Lo están Sacrificando Que si lo tratan mal Que si por aquí Que si no le pagan Que si la familia Pero de repente También me salen peloteros Que son parteros Porque tienen que estar Allá al pie Donde van a ser chamacos Porque Si fíjate Fíjate que eso Lo hemos escuchado Por décadas Aquí que no le pagan A los peloteros Que no sé qué Pero la verdad Tengo entendido Que eso nada más sucedió La temporada pasada Y creo que 2017 Más o menos Creo que son las Son las dos únicas Temporadas que han pasado 17 y 18 Todas las demás temporadas Nunca Había Eso No existía Y nosotros pensamos Que tampoco este año Vamos a tener ese problema Estamos Con tiempo Metiendo nuestros presupuestos Para que no tengamos Ese problema Y bueno Obviamente también La gente se va a meter Mucho también Con el equipo de béisbol Pensamos que vamos a tener Mucho éxito Que le vamos a dar vuelta Y de ahí va a salir también De ahí va a venir saliendo El sueldo de los De los peloteros Y eso Nos incumbe Principalmente a nosotros Que nosotros tenemos que Manejar nuestro presupuesto Para pagarle a ellos En tiempo y en forma Y que no Nos tomen como pretexto Que no pagamos Sino que la mesa directiva Puede ir Y reclamarles En un determinado momento El jugador Porque no está rindiendo Muy bien Recuerde que estamos A través de la plataforma De TV Hispana Que usted puede darnos Like ahí si gusta Y hacernos su comentario O bien su pregunta Que aquí Si está dentro De las posibilidades De nuestro invitado Se las va a contestar Sin ningún problema Si no yo a ver Que le digo Pero de todas maneras Usted Mándenos Su comentario Teve Hispana Sencillo Que esté en Facebook Realmente nos indudice Y Juan Carlos Medellín Cano Como siempre A sus órdenes Y estamos De lunes a jueves Vamos a estar De 11 A 12 del día Los viernes Quizá 12.15 A 1 de la tarde Porque ya Antes que Nosotros estuviéramos aquí Ya hay un programa Establecido Los viernes A las 11 de la mañana Y bueno No tienen culpa De que nos llegue aquí Y tampoco Nos vamos a mover Nomás porque Llegó a buen carro Muy bien Llega el momento Cumbre Que también fuiste Súper criticado Porque si estamos Hablando de austeridad Y de repente Salimos con que Viene un prestigio A mí me dio gusto Ver una persona Como esa Aquí en Tabasco Un dueño de Valdez No siempre Tenemos esa Porque además Es de los cronistas Más sensatos Que hay en el deporte De México No nada más En béisbol En fútbol En todo lo que Lo pongas Un tipazo Y este Y ha pasado Por muchas facetas En su vida profesional Desde estar En programas infantiles Y lo que tú quieras ¿No? Tú es una persona Capaz Y con mucha experiencia Y yo creo que nadie Yo creo que nadie Y casi lo puedo apostar De los que lo entrevistaron Le preguntaron Que qué había sentido Cuando la Lotería Nacional Decide sacarlo En un boleto De los de sorteo Eso es una distinción Increíble Estás en manos De todo México Que juega la lotería O te ve todo mundo Sin ningún problema Que de por sí Ya es conocido ¿No? Entonces te critican Porque si hablamos De austeridad Pero según lo que Tengo entendido Tú te justificaste Pero mejor que tú Lo digas Para que esto Sea más creíble ¿Cómo no? Mira este Surgió la idea Este Nos comunicamos Con Con el hijo Y porque él estaba En el Super Bowl El hijo es el que También lo está manejando Y cuando le platicamos Todo lo que queríamos hacer ¿No? Encantados Encantados La verdad Con la idea Nosotros dijimos Lo que queremos ¿Qué es lo que queremos Hacer nosotros? Queremos que esto Trascienda Que caliente Que caliente El ambiente Con la cosa Del béisbol Y la verdad Este por ahí Bueno Se ponen a sacar cosas Que no tienen Ningún sustento Aquí lo voy a decir Sin ningún problema Toño de Valdez Nos cobró 60 mil pesos O sea Para lo que andaban Diciendo que trajo 400 mil pesos Y bueno Y hay muchos coronistas Y hemos estado Y todos ellos Estaban felices Ustedes son amigos De familia ¿No? De familia Son conocidos Y el feliz Vino Hizo el programa Lo conocemos Su esposa es tabasqueña El hijo El año pasado Se casó con una tabasqueña Con una tabasqueña Igual Entonces tienen lazos Aquí familiares Este Te digo Le pagamos ese dinero Y no Lo pagamos Nosotros El club de béisbol Hubo un patrocín Hubo Tres patrocinadores Que entraron ahí Que fueron los que Lo que lo pagaron Se les platicó a ellos Y ellos No Vamos adelante Son patrocinadores Del club de béisbol Y los patrocinadores Fueron los que pagaron La avenida De Torrio de Valdez Estuvieron de acuerdo Con eso Y yo creo que le dio Un realce total A ese evento Y eso era De lo que se trataba ¿No? De que la gente Empiece a hablar De los olmecas Empiece a meter Que demos nosotros Que demos nosotros Otra cara Demos otra imagen De lo que normalmente Venía siendo Ya estamos De ver a Medellín Y a Charlie Leff Y a Tisco Y a Mur De eso se trataba Y creo que el objetivo Se cumplió Porque llamó la atención Positivo o negativamente Ahí está Y es noticia Para que la gente Se empiece a meter Y se empiece a calentar Bueno y presentan Al manager Presentamos al manager También a Ramón Morantes Que ya lo tenemos Por aquí El próximo El sábado Creo que llegan por aquí Sábado llega Ramón Morantes Llega el cuerpo técnico Sin tanto problema Vamos a tenerlo Por allá Tenerlo aquí Con nosotros Ah claro Yo soy una de las personas Que ellos tienen que venir Nosotros Para nosotros Todos ustedes Todos los medios De comunicación Son nuestros aliados Aunque el olmecas Tenga sus propias Redes sociales Y ahí se dé mucha noticia Ustedes también son Parte muy importante Porque son gente Conocedora del Del deporte Tienen igual seguidores En todos lados Entonces ustedes Son parte importante De nosotros Los medios de comunicación Son unos aliados Para el club de béisbol Mira que tan importante Es nuestra presencia Aquí en TV Hispana Si Y mira Una Que te dije yo Hace rato De José Hernández Que es un Artista Muy bueno Escucha lo que Te mando decir Ya creo que ya Lo leyeron Por allá Este La gente que viene Contigo Dice José Hernández Soy fanático De los olmecas Y me gustaría Reunirme Con el licenciado Mansur Tengo un proyecto Plástico Quiero Pintar A todos los Campeones O sea Los que se pueda Ojalá y podamos Reunir los Éxitos O sea Un trabajo Que también puede ser Parte importante Para la escenografía Para algún muro Para algo Del centenario Y que esto Quizá promueva Que se haga un salón Dedicado a todo Lo que ha sido Nosotros escuchamos Con mucho gusto A todas las personas A toda la gente Que tiene alguna idea Que tiene algo Y bueno Si en un determinado momento Se concreta algo Adelante Para eso estamos Ahí te van a contactar Las personas Que están con Juan Carlos Mansur Al frente de esto Dice Milton Madrigal Que los perdedores Deben de visitar las escuelas Y en alguna vez Si Todo eso se hace Y aparte Se lo tenemos que Que dar Y estampárselo En el contrato Que obviamente Tienen que ir Como la doña Que nos llevaba Fiesta infantil Si imagínate No Primero que nada Con los patrocinadores Con los patrocinadores También se tienen Que hacer activaciones Y siempre también Se va A hospitales Se va A cuestiones De cosas Que tengan que ver Con el gobierno Cosas públicas Y es que a veces El pelotero De veras Por muy Este Bueno O malo que sea No se imagina El impacto Que causa En una persona enferma Y sobre todo En los niños Y en los niños Que es Ay el beisbolista El que sale En la tele El que lo escuchamos Que lo vemos Que mi papá Siempre se aloca Cuando le dan El beisbol Ellos a veces No miden Esa Esa importancia Que tiene El convivir Porque eso te lleva Lógicamente A otros escenarios Claro Donde ya puedes Incluir a la familia Y además Se tienen Se tienen que acordar Que ellos También en un determinado Momento Fueron niños Y cuando fueron Niños Fueron a ver También a esos Ídolos Que ellos tenían Porque si juega Béisbol y es profesional Te apuesto Que tuvo ídolos Y los fue a ver Y los papás Los llevaron Entonces se tienen Que acordar De esos momentos También Y ese es un trabajo Que lo tienen que hacer Y que lo van Entendiendo Lo tienen Lo tienen que ir Entendiendo Que es parte de Y te digo Sobre todo Con los patrocinadores Que tiene el club Porque bueno Los patrocinadores Son los que también Aportan y le meten dinero ¿No? Jerry vamos Con nuestro patrocinador Del agua Si Nos vamos Ahora le ponemos Va a hacer una pausa Brevecita Y ahorita regresamos Volvemos Esto es Autoridad Deportiva TV Continuamos Pasa Que bueno que llegaste Tu eres Mi mejor decisión Eres la onda Por eso me gustas Contigo Si la hago Las familias enteras La han tenido Siempre en su vida Por eso Agua al cristal Es Confianza en cada gota Después del corte Más De Autoridad Deportiva TV Muy bien Pues ya estamos De regreso Nuevamente Juan Carlos El tiempo Realmente Pues pasa Muy rápido Y este Y tenemos que abarcar Ya estamos A punto de iniciar Lo que sería La pretemporada Entrenamientos Algo que me insistieron Mucho Ya tienes fechas Para los que serán Los juegos Cuando venga Piratas Cuando venga Diablos Rojos De amigo Ya sabemos que va a estar En el centenario Y en Comalcalco Pero la gente En la zona De los ríos Que bárbaro Hay que reconocer La afición Por el béisbol Si fíjate que Bueno Y que te voy a decir Otra vez Fui y pregunté No me pudieron aclarar Por qué el estadio de B Igual de Barangán Se llama 18 de agosto Es por el plan De no sé qué onda Pero quién sabe 13 de agosto No 18 de agosto Se llama No 18 Fíjate que Bueno Tenemos 15 16 y 17 15 y 17 Marzo Aquí en Villahermosa Contra el Diablos El 16 Lo teníamos programado En Comalcalco Pero yo creo que No se va a hacer En Comalcalco Desgraciadamente Para los aficionados De Comalcalco El estadio está En muy malas condiciones Ah perfecto No Inclusive No hay ni malla No hay malla protectora Porque El sábado pasado Van a vender Mucha careta El sábado pasado Estuvimos Con un try out Ahí Que por cierto No fue muy bien Como unos 70 Chamacos Y hay muy Chamacos muy interesantes Que salieron Entonces Se va a trasladar A otro municipio Pues yo creo que El que Quiero que el que Pudiera levantar la mano Sería Cárdenas Paraíso Paraíso y Cárdenas Cualquiera de los dos Ahora sí que La persona que llegue Primero por ahí Pues para allá Se va el juego Sería juego nocturno Y el que tiene Mejora numeral Sería Cárdenas Que no tiene mucho Que le inaugurar No porque aparte Sí me dicen Que creo que Lo remodelan Sí no tiene mucho Que le inaugurar Y remodelan Todo lo que hay que estar Bueno y paraíso También no está mal Y en la zona De los ríos Por ahí creo que Tenemos Contra Campeche Que es para fin de mes No me sé la fecha exacta Pero quieren un juego En Balancán Estuvimos checando Tenosique Pero creo que también Su parque de béisbol Está muy malo Pero es que hay dos Exactamente Pero uno me dicen Que lo hicieron Un parque No sé qué Que están regresando Con él Es que la gente Que te lo dijo No está enterada Ya fue la inauguración Incluyó Fue una selección De aquí Del centro A jugar contra Los de allá Al nuevo Al nuevo Al que era llamado Caníbal Park Lo único que sucedió ahí Es que efectivamente Lo dieron de baja El caníbal Hicieron un Un parque temático Ahí No sé qué rollo El caso es que quedó Que serán Diez metros Hacia De la pared Que tenía Donde terminaba el campo Detrás de Primera Diez metros Quedó una calle Y la calle Tiene arco Tanto en una salida Como en la otra Si Y van a quedar Unos espacios Comerciales Pero Para poder Recuperar Esos diez metros Lo que hicieron Fue hacer crecer Las bardas Le dieron La distancia Adecuada Y el caníbal Park Lo tienen funcionando Otra vez Un monstruo verde Si El otro El otro estadio Que es el nuevo Que tiene capacidad Para cinco mil personas Cómodamente sentadas Está en una loma Tú vas en la carretera Ahí para llegar Y lo ves arriba El estadio Está muy bonito Pero es Piedra El terreno de juego No lo han podido concluir Por ese tipo de detalles Está Muy complicado El asunto El estadio Está nuevecito No lo han usado Para nada Pero el caníbal Park está Más que puesto Hicieron gradas Hablaremos con el presidente Municipal Que es amigo mío El Colorado Ya está Renuente ese Colorado Ya a la pesca No lo quiere apoyar A los de pesca Este Aquí en otros Me dijeron Ah de Macuapana Que no les quiero apoyar A los de la pesca Deportes Que dejan Derrama económica A los lugares Imagínate Este fin de semana En Balancuana ¿Cuánta gente fue? Más de 300 300 910 pescadores Registados oficialmente Y cuánta gente Además cuántos días fueron Tres días Gente que Dos días de hotel Usó hoteles Restaurantes Restaurantes El que vende el cigarro El que vende el dulce El que vende panucho El que vende agua Reactivo en la economía No Increíble Una buena derrama económica Y que no apoyen Este tipo de Los que venden Ah pero eso Si deja que toque El de Pechitán Van a querer Hacer lo que no Nunca han hecho En su vida Pero en fin Los Olmeca Entonces La pretemporada Puede llegar a Balancan Y algún otro municipio De los zonas En los Ríos Si no No tenemos Todavía cerrado nada Las fechas están Tenemos por ahí También uno Me creerás Si te digo algo Me creerás Si te digo algo Dime Y además Son dos equipos De Liga Mexicana Nosotros queremos Jugar puros partidos Con equipos De Liga Mexicana Que son los que Nos vamos a medir Realmente Las fuerzas Para ver como estamos No queremos jugar Con selecciones Porque No hay el mismo nivel Te tienen que exigir Para que vaya Viendo también El rollo de Pitch Exactamente Los novatos Como están Como se van viendo Eso es lo que queremos Jugar con equipos Del mismo nivel Es broma Pero ya tu gerente De partidos Ya dice que El 31 de marzo Van a jugar Contra Pirates Allá en frontera Ah ese sí En frontera sí Ese sí está amarrado Está amarrado Está amarrado En la frontera El 31 de marzo Ya le pusieron Jorge El niño Eso es muy bueno Tenemos exactamente Ocho minutos Para que podamos despedir Entonces vamos a aprovechar El tiempo Para Que gente Ya está aquí Que gente va a venir Y cuando iniciamos Formalmente Los entrenamientos Se abre el campo De entrenamientos Quienes vienen primero Cuál es el primer grupo Que llega El segundo Hasta llegar a los titulares Viene el día El sábado 23 Llega todo el cuerpo técnico El domingo Ya con todo el cuerpo técnico Ya tenemos una Una reunión Para ver toda la logística El día 25 El lunes El próximo lunes En 7 días Arranca el día 25 Los entrenamientos Están citados Los pitchers Y los catchers Son los primeros Y a partir de El día primero De marzo Están citados Todos los demás jugadores Y bueno Ahí van Ahí van llegando Van llegando Van llegando Normalmente Hay unos que piden Los extranjeros Piden un poquito más De día Sobre todo Los que tuvieron participación En serie del Caribe Tuvo participación Elmer Reyes En serie del Caribe Tuvo participación Frederic Zepeda El cubano Van a venir un poquito Un poquito más tarde Muy bien Pues recuerde Que estamos a través De TV Hispana Y de Juan Carlos Deñincano Y a través De todas las redes sociales Nos puede buscar De esa manera Y en TV Hispana Recuerde darle like Ahí a todos los que Usted nos vea Y pregunte Comente Lo que más nos interesa Es que usted Intercambie con nosotros Alguna cuestión Para que así Podamos darle solución A sus preguntas A sus incógnitas Que tiene Con respecto A lo que sea En el deporte Y que los Olmecas Que abarcan Muchísimas De veras dudas De los aficionados Aquí se las podemos agregar Vamos a tratar De tener el vínculo directo Para que ni nos cuenten Ni nos digan Yo con todo el respeto A tu gente de prensa Pero muchas veces Es más Este Dijer al paisano Es más mejor ¿No? Este Podemos Comunicarnos contigo En la zona de la telefónica No sé Para qué Para eso estamos Nos usamos para atender Te digo que los medios De comunicación Son aliados nuestros Y siempre Estamos disponibles Tanto Félix Zulueta Como gerente deportivo Juan José Robles Como el gerente general Y su servidor Igual también Como presidente del equipo Estamos a la orden Para cualquier duda Que tengan sobre el club ¿No? Muy bien Este Ya se abrió también El asunto De los precios Este Hay un incremento Pero no es Tan considerable Es un incremento Que va Desde los cinco pesos El que menos aumenta Y el que más aumenta Que son plateas Son quince pesos Si queremos tener Un mejor espectáculo Y que nosotros Vendemos un mejor servicio Le tenemos que ir Aumentando un poquito Aún así Somos con Oaxaca El estadio más barato De la liga mexicana Entonces Para hacer las cosas Que se tratan de hacer Y brindar un mejor Y creo que nosotros Más barato que Oaxaca Creo No sé exactamente Cómo van a estar Los precios de esta temporada Pero Pero estábamos Muy similar también Igual Éramos los más baratos Y bueno Para brindar un mejor Espectáculo Se tiene que ir Aumentando un poquito ¿No? Para las cosas Que se quieren hacer Si Para que no se anden Quejando De que no les pagan A los jugadores Bueno pues que cooperen Que se reflejen En la taquilla Y bueno Y aparte Uno de los proyectos También Que es otra cosa Que la gente No aguanta No soporta Pero sería Para el próximo año Hay que cambiar Todas esas sillas Todas esas sillas Que tenemos En la parte de preferencia Las tenemos que cambiar Por unas sillas Que sean reclinables ¿No? Es 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 un Les explico No es que sea reclinable Que usted se vaya a ir a acostar Y no Que cuando usted se siente El El asiento El asiento Donde usted se va a sentar Valga la expresión Va a estar arriba Si Usted lo va a bajar Lo va a tener que detener De tantito Para sentarse Cuando usted se pare Automáticamente La ciencia se va a levantar Y le va a permitir Dejar pasar a la persona Que quiere llegar a su hogar Pero va a hacer Que tú te puedas Hacer hacia atrás Dar el espacio Correcto Y ahorita no se puede Y es un triunfo Para caminar Entre la vida Es una rimadera Que queda a gusto Así es Es algo muy molesto Ahí pierde uno Hasta la virginidad Es algo muy molesto Eso me dijo Charlie No se porque Entonces es uno de los proyectos Que vamos a tener Para el próximo año Que hay que cambiar También igual Si ya te comenté Una vez la historia De las sillas Del estadio universitario De Santa Rey Que las quisieron Una vez regaladas Aquí al estadio olímpico Y no quisieron Nada por no darle la obra Imagínate lo que te estaba Dando a cambio Todo lo que es el mobiliario Y dice Y está nuevecito Y dice No tiene mucho Que lo cambiamos Y ahora se les ocurrió Que lo quieren cambiar otra vez Y lo traía como regalo Si le daban la obra De la pista de tantal Y no quisieron Ya tenían ahí uno ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué podemos hacer? Entonces hay garantía De que se va a trabajar En serio Los resultados No podemos decir Que van a hacer esto No, pero vamos Vamos a trabajar Y vamos a buscarlo Y cuando trabajas Cuando trabajas Con transparencia Con honestidad Con honradez Los resultados Tienen que venir a darse Se tienen que venir a dar Y este Y eso es lo que creemos ¿No? Creemos que haciendo bien Las cosas El resultado va a hacer Que nos vaya bien ¿No vas a sufrir Por el asunto De los dineros? A mí No creo Fíjate que eso No me preocupa Me preocupa más Lo deportivo del equipo No, porque yo creo Que si te preocupa Si andamos al rato Porque no le pagan No, no, no Eso no me preocupa Que no Y el hecho De que no les paguen No quiere decir Que es que no haya dinero Sino que simplemente Se retratan los resultados Sí, pero no No tenemos Este Las personas adecuadas En los puestos adecuados Ahorita Y no pensamos Que vayamos a tener Ningún Nada de eso Acuérdate que los celos Son muy malos No A veces A veces le cae mal A la gente Por ejemplo Vamos a suponer Vamos a suponer A Dioscore le cae En la patada Que yo me lleve contigo Por decir algo ¿No? Ah, pero Dioscore me tiene que resolver A mi mejor Ah, no Que te lo he reservado Mansur A mi me da igual No Pero es que tú No, no, no Pero eso Se dan esas situaciones No, no, no Yo quiero al demonio Si no me quieres Si no me quieres Ya es otra cosa Yo he hablado Con todas Con todas las personas Que estamos en el club de béisbol Que no somos mucho Somos un grupo De ocho, nueve Compacto Y que le decimos Señores Esta es como una familia Se los digo Y así nos tenemos que ver Porque estamos más horas juntos Nosotros Que en casa Entonces nos tenemos que ver así Como una familia Y llevar el equipo A buen puerto Eso es lo que queremos ¿No? No queremos que haya Chismes Intrigas Y lleva aquí Llevo allá No, no Nada de eso Todos Todos enfilados en el mismo carril Para llevar a buen puerto Y a tener éxito Con el club de béisbol Oye Este Nos vamos a robar unos minutos Ya nos autorizaron A nuestra gente de producción Este A mí me gusta hacer este tipo de preguntas Porque Nos enteramos De una u otra manera Tú hiciste una presentación Muy bonita Todo este rollo Pero Según me enteré Sácame de esta duda Y a todos nosotros Porque mucha gente Le gustó La presencia De Olmecas Lo de Hacer el estadio En miniatura Trasladar Como dijeron ustedes Trasladaron el centenario Ahí a Al Tomás Garrido Sé que esta gente Que estaba con ustedes Ya no está No Vamos a seguir Vamos a seguir trabajando Todavía Este No podemos bajar Ese nivel Ese nivel Que tenemos Habrá otro Que tenga Hasta más nivel Pero Es como un albañil Algunos traen de plomo Y otros lo traen Hasta de oro Ahí bañado Y no Así es Pero yo lo que digo Es De que De una u otra manera Siempre empiezan Las fricciones Los dimes Diretes Los tropiezos En algo Yo estoy trabajando De una manera Animada y transparente Y de repente me dicen Oye Por ahí no Digo Son cosas que a veces Pasan Pasan A veces pasan Pero bueno Son como en la vida Vas Te encuentras con un tope Hay que pasarlo Y seguimos Y seguimos caminando Confirmamos Y ya nos traen Ok Muy bien Perfecto Esperemos que a quien llegue Y además que tienes gente De reconocida valía Y hay gente capaz Aquí en Tabasco también Hay gente capaz Para hacer todas esas cosas Y bueno Y lo vamos a seguir haciendo El nivel que traíamos De las cosas Haciendo diferente Distinto Lo vamos a seguir manteniendo Juan Carlos El puesto que tú tienes Como el del político Que busca ser presidente Municipal Este Ahorita a lo mejor Ojo eh Con lo que tú vas a decir Ahorita a lo mejor Pues sí Con nosotros andas así Como que enfiestado ¿No? Este Eh Pues va a empezar el equipo Y sí Cuando perdamos la primera serie Vamos con aquel Vamos con este Vamos con el otro Y de repente Vas a llegar a la oficina Vas a llegar a Juan Carlos Medellín Oiga quiero hablar con Juan Carlos Manzul No, no puede Está ocupado No Ya no Este y lo otro Y se complica Y se complica Y se complica Y se complica Y de repente Juan Carlos Manzul Ya no es aquel Juan Carlos Manzul Que habíamos conocido No Porque creo que En mi actuar De toda mi vida He sido así Eh Yo manejo En todos lados Donde he estado Yo manejo Las puertas abiertas Si Si pero tienes un valor Ahí en la puerta Que entra nadie Me manejo Me manejo Con las puertas abiertas Y este Y te digo Los medios de comunicación Son unos aliados Nuestros Yo tengo que atenderles Todo el tiempo Obviamente Si de repente Estás ocupado Bueno Hay una agenda Y lo podemos agendar También Pero todos Todos van a ser recibidos Y todos A todo mundo estoy atendiendo Y así va a ser siempre Porque de que podemos hablar De béisbol Que es lo que nos gusta De eso es lo que vamos a hablar De béisbol De béisbol Que es lo que nos gusta Entonces Tengo que abrirle la puerta Dijeran unos por ahí La pasión común Así es Esa es la pasión común Y digo Y a eso Yo no soy gente Que tenga Las puertas cerradas De no atender a nadie No al contrario A mi me gusta La humildad Ser así Poder La humildad Te abre las puertas En todos lados Y es Es lo que vamos a practicar Y lo que vamos a hacer En el club ¿Cómo te ves en Julio, agosto ¿Cómo te ves? Con todo lo que tú estás Haciendo de esfuerzo El trabajo Porque Eso no se puede negar ¿No? Pero ¿Cómo me veo? Y me quiero ver Me quiero ver así Quiero verme En que Deportivamente El club Vaya teniendo éxito Que estemos Enfilados Rumbo a playoff Y que la gente Esté metida con el club Como lo ha hecho Anteriormente Cuando el equipo Ha calificado Que la gente Se mete Y echando pa'lante Con el club Así es como me veo Yo recuerdo Fue 2015 Si no me equivoco 2015 Porque tomé una foto Exactamente Desde atrás De los jardines Estaba lleno Total En el En el centenario Y de esa foto Hacia acá Díjense acá No se llenaron Las inauguraciones Ni en la inauguración O sea No se llenaron Las inauguraciones Ahora El mismo escenario Nos va a permitir Eso No Este La cuarta transformación El presidente La república Posiblemente No estamos asegurando Nada Lanzando la primera bola El gobernador Adán Augusto Ahí con nosotros La gente Con la esperanza De que ahora sí Las cosas van a salir Que van a trabajar Porque hubo un cambio Que se fue este Que me caía mal Que no sé qué Que no sé qué O sea Todo se va a conjugar Y después de muchos años Vamos a volver a tener Un lleno Ojalá Un lleno que Un lleno que se mantenga Creo que el récord Charly O Diosco Creo que fueron Nueve partidos Llenos consecutivos En alguna temporada Creo que fue la del 2015 Nueve llenos consecutivos Se dieron En el En el parque centenario Y esto pues habla De que De que el equipo Andaba bien Inclusive Yo creo que fue Cuando terminó En primer lugar La primera vuelta Y después En el 2012 2012 Perfecto Fue cuando trajeron A esos dos cerradores Que tenía Me acuerdo perfectamente 2012 Pero lo que Mi reto ¿Sabes cuál es mi reto? A ver Hace 40 años Con mi papá Dueño del club de béisbol Tuvieron un promedio De 6500 aficionados Pro Medio Estamos hablando De promedio En la temporada Obviamente Había Más llenos En juegos Con los equipos Más famosos Pero el promedio Fue de 6500 aficionados Ese Ese es un reto Y la ciudad De Villahermosa Tenía 300 mil habitantes La ciudad de Villahermosa Tiene 800 mil habitantes Porque tenemos Entradas de mil O sea Eso es a lo que queremos Ese es el reto El reto Que hay que enfrentarnos Y tenemos Un acicate Tremendo Desde la Máxima O el escenario Más alto del país Que nos va a estar Viendo con lupa Porque va a decir Ey Soy de allá Chamaco Como van a hacer Quedar en el último lugar Y esto y lo otro Eso vamos Tenemos que venir Y tenemos que Tenemos Tenemos este cambio De imagen Y la imagen Pero En oficina Deportivamente En el club O sea Todos Tenemos que llegar A ser Un club De éxito Eso es lo que queremos Muy bien Recuerde que estamos En TV Hispana Y en Juan Carlos Medellín Cano No olvide darle like Mándenos sus comentarios Sus opiniones Sus preguntas Lo que usted quiera Inclusive Si lo hace en el transcurso Del día Porque estas transmisiones Se quedan ahí Para que usted las pueda Seguir viendo Se la perdió Bueno pues O tiene que hacer algo Pues le corte Y al rato Vuelve a A retomar La entrevista Y puede enterarse De todo lo que aquí Platicamos Denle un like Eso es lo que más nos interesa Para saber que usted Está con nosotros A través de TV Hispana Esta plataforma A la cual Reitero mi agradecimiento Y así como tú Presenta nueva imagen A Juan Carlos Medellín Cano también Con su nueva imagen Ahora con TV Hispana Que bueno Mucho gusto Ahí vamos juntos Te voy a decir una cosa Cuando yo empiezo Exactamente En este asunto De los medios de comunicación Y esta chale Que no me voy a dejar mentir Este El equipo fue campeón Que fue en el 93 Mira Ojalá Que tu voz sea de profeta Y yo ya te dije El otro día Cambia de patrocinios Cambia esto Porque cuando hicieron Esos cambios Son los únicos Que año Que se fue campeón No vamos a tener Muchos patrocinadores Este Nuevos Hay muchos patrocinadores Que le ha gustado Le ha gustado esta imagen Le ha gustado este cambio Y bueno Prácticamente Los patrocinadores Del uniforme Ya están Estamos terminando Las bardas perimetrales Las bardas honroneras Vamos a tener Vamos a tener aquí Algo en TV Hispana Para regalar De 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 los ormecas No sé Para que promovamos En todos nuestros programas En todo Porque tenemos Un surtido interesante De programas De cultura De política De comentarios De lo que ustedes No se imaginan Aquí en TV Hispana Para que podamos Ofrecerle Al público Que nos sintoniza Toda la merchandise Nueva Cuando llegue Con gusto Me gustó Lo que parece Parece un pico Esa T Pero me gustó Pero El estilizado Es la silueta De la cabeza De Olmeca Y sobre la misma silueta De la cabeza De Olmeca Sale la T Igual también Es una Bueno la T de Tabasco Y es una T También como si fuera Un pico Un martillo Un charge Para darle La carga Que está enfrente Así es Eso también Perfecto Pues te agradezco mucho Que nos hayas acompañado Para mí es un honor Estar aquí contigo Desearte mucho éxito En este nuevo programa En esta nueva faceta Que estás teniendo Y un honor Y un saludo A toda la afición Y que los esperamos Allá en el parque Cuando empiece El primer partido Claro Y aquí vamos a tener Todo el tipo de pronuncias Que usted puede imaginar Que a todos los medios Les dan Bueno pues aquí también Los vamos a tener Para poder Invitarlos Que vayan al béisbol Que estén ahí Y además Que va a haber Quizá ahorita Un poquito más surtido Y con la oportunidad Que no te vas a perder nada Porque va a haber circuito cerrado La innovación llegó Y hay que aprovecharse Tenemos que aprovechar Todas las cosas tecnológicas No lo podemos negar Una de las cosas Que vamos a tener Es la venta de boletos En línea También igual Para agilizar Agilizarle al público En general Que no Oye no tengo boleto Voy a comprar el boleto No lo vas a poder comprar Cuando vas al cine En línea Y vas a llegar A la puerta Y tu código QR Y vámonos Adentro Y lo mismo Vamos a tener Una tienda en línea También igual Para todo Los souvenirs Y todas las cosas Que se venden en los Olmecas Para poder mandar Tanto aquí en el estado Como fuera Y mejor hágale así Como cuando me ven a mí Llegar Ese seguramente No trae la crítica Mejor háble gente Que se ponga aquí a dar Y ni abre la puerta Para que yo pase Sin ningún planteo Te agradezco mucho Saludos a tu esposa Ya se está acostumbrando Ahí va Ahí va Poco a poco Todavía Todavía Este Reclamo un poquito Pero ya se está acostumbrando No La esposa de Juan Carlos Fue compañera De un servidor Allí en la televisión Excelente conductora De noticias Sabrina Sastré A la cual le mando Un abrazo Muy fraterno El otro día Tuve la oportunidad De verla Allí en la presentación Del manager Los quería saludarla Pero sí Es que la mujer Juega un factor Súper importante Y sobre todo También los hijos Que te tienes que dividir Tienes que hacerlos a un lado Porque tienes el trabajo La encomienda Y como Tú traes arrastrando El prestigio De tu apellido Porque tu papá Fue propietario De esas franquicias Pues lógicamente Que Que el esfuerzo O la entrega Tiene que ser doble Así es Y para eso estamos Créeme que a eso A eso estamos A eso venimos Y vamos a hacer Una transformación total Del Club Olmecas de Tabasco Muy bien Ya nos vamos Pero no se despegue Usted de TV Hispana Quédese con nosotros Porque tenemos Muchísimas cosas De interés que darle Y además Aunque no tengamos Programa en vivo En este momento Pues usted puede Comunicarse con nosotros Sugerencia Lo que usted quiera Aquí en TV Hispana Le vamos a tratar de complacer En todo lo que usted necesite Y le vamos a tratar La mejor Y más veraz información De lo que usted Tenga duda O quiera saber De lo que ocurre En todos los ámbitos De nuestro país Y del mundo En este caso Así es que Quédese con nosotros TV Hispana Está con ustedes Y no olvide también Que Juan Carlos Medellín Cano Con todo lo que es La información deportiva Sobre todo Y en especial De lo que sucede En el deporte De Tabasco Mañana Vamos a tener Un comentario Ahí de lo que sucedió El fin de semana En el fútbol mexicano Tendremos el resumen De la pesca de Balancán De lo que sucedió El fin de semana Y tendremos De invitado A Hugo Casals Que va a venir A platicarnos Porque Tabasco Será sede regional De la Olimpiada Nacional En lo que respecta A luchas asociadas Cuál es nuestra perspectiva Y a mí me quedó Una incógnita Con el Nacional Que se hizo En Macupana ¿Por qué? Porque no vino Quintana Roo Y es la vara Con la que tenemos Que medir Porque Quintana Roo Tiene al mejor Entrenador del sureste En lucha asociada Que estuvo aquí En Tabasco Y que cuando estuvo En Tabasco Estuvimos en el lugar 14 Del medallero nacional Con 20 medallas de oro En lucha asociada Gracias a Rómulo Sánchez González La única forma De recuperar al aficionado Es que el pelotero Se entregue Al deporte Ya dejen El alcohol Y placeres Desmedidos O sea Los golistas Pues Nosotros podemos Seguir Ay no Nosotros podemos Seguir Gracias a Jerry Y a Chevo Si verdad No me equivoco Que son los que me apoyan Aquí En la parte técnica Y de producción A Juan Carlos Manzú Por habernos aceptado Adiós A Charlie Levy También que aquí Andan con nosotros Juan Carlos Medina Nos lo espera mañana Vamos a tener un programa Interesante El miércoles Estará Candelario Contreras El viernes No me acuerdo Quien es el jueves Pero el viernes Viene Luis Ocaña A los favores De los felinos De la 48 Es decir Tenemos muy entretenida Esta semana Aquí en TV Hispana Y arrancamos De manera grande Con el equipo Más grande Que tenemos en Tabasco Que son los Ormecas Te lo que gracias Hasta mañana Que descansen TV Hispana Presentó Esta fue una producción De TV Hispana De TV Hispana Gracias por ver el video.